Nuevamente, Alex Rivera, el infamoso Scrappy, y la nueva era en Nueva York Y en Indianápolis, el infamoso David Vázquez, échale sabor Solo te he venido a recordar, dos palabras que habíamos faltado Pero el tiempo hace olvidar, y parece que tú lo has olvidado Tú no supiste conservar, todo lo que habíamos logrado Pero pudiste olvidar, este amor que siempre te he guardado Y el saludo va, para Brianna Alexa, y el infamoso Morales El favor impresionante, el grupo, los hipotes Y para que la voce, el inalcanzable, alguien, y la nueva era en Nueva York Tú no supiste comprender, cuánto yo te había amado Todo lo echaste a perder, porque conmigo habías jugado Ahora yo no sé qué hacer, y solo me quedé sin ti Ahora yo no sé qué harás, si solo me quedaste sin su amor Tú no supiste comprender, cuánto yo te había amado Todo lo echaste a perder, porque conmigo habías jugado Ahora yo no sé qué hacer, y solo me quedé sin ti Ahora yo no sé qué harás, si solo me quedaste sin su amor Oye, qué buena ¡Viva! 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 ¡Viva!